En esta ocasión voy a hacer un review de el reloj alebrije que apareció en Shark Tank México. No pensaba comprarlo, la verdad fue algo que se me ocurrió al final, pero pensé que como en el canal estamos teniendo tan buena respuesta con este tipo de videos, entonces dije ¿por qué no? Creo que es algo que muchas personas les gustó, tenemos muy buenos comentarios, por aquí te dejo el video, y se me hace un muy buen producto, se me hacen esas cosas que sí funcionan en Shark Tank México. Desde la presentación creo que fue muy buena, hasta la parte del producto mismo, todas las cosas que tiene, no lo he visto en persona, no lo he visto aquí, lo tengo, pero no he visto realmente todos los detalles que tiene. Me gustaba mucho que es como una artesanía, creo que es algo que puedo utilizar en diferentes momentos, y que es una joya porque es una combinación entre artesanía y al mismo tiempo es un reloj, es un reloj fino, entonces me gustó, me gustó la idea, y pues creo que es una buena oportunidad para retomar esa colección que tengo de relojes, y quiero ver todos los elementos de los que hablaron en el programa, y te voy a decir si es que vale la pena o no. Aclaro también, esta es una idea que se me ocurrió a mí, no es una mención pagada. Ok, antes de abrirlo, unos comentarios interesantes. Yo he visto que este producto en particular recibió como mucho amor por un lado, y también recibió como que algo de hate por otro, no entiendo la verdad ese tipo de comentarios, como por ejemplo, como que hay algunas personas que mencionan que por qué la empresa se llama Thomas Wood. Y yo recuerdo ese viernes que estaba yo sentado en la noche viendo Shark Tank, y pensé, se me hace genial incluso que el nombre esté también remarcado con una palabra en inglés, porque este producto puede competir en las grandes ligas, y lo pueden comprar personas fuera de México, que sobre todo creo que ese puede ser su mayor negocio, y que la marca sea global, pensando en un mercado internacional. Entonces vamos a ver cómo es que viene. Muy bien, entonces, primero la caja es de madera, donde viene el reloj. Voy a tratar de ser muy imparcial, voy a tratar de decir exactamente lo que opino. No sé exactamente qué es lo que va a venir dentro de la caja. Entonces, primero puedes encontrar que está la caja, y aquí viene esta caja de madera, donde me imagino que viene el reloj. También aquí viene la garantía y los significados. ¡Oh, guau, interesante! Una tarjeta muy bonita, que tiene un código QR, que dice la garantía y los significados. La tarjeta tiene un acabado bastante bonito, aquí tiene una parte que es dorada, se puede apreciar, y en la parte de atrás dice el certificado de autenticidad. Cada pieza es dedicadamente pintada a mano, la magia de nuestros relojes radica en la historia plasmada a través de la exclusiva iconografía zapoteca y su significado ancestral. Y viene en inglés y en español. La verdad, muy bonita la tarjeta. Y bueno, aquí también está mi nota del envío, donde dice cuál es el modelo que pedí, que es el modelo Ceiba, que es un reloj verde. ¿Por qué verde? Bueno, pues porque el color de la octava letra es verde, entonces me gusta mucho. Está la caja, la caja me gusta. Tiene aquí bordado también el logo, dice aquí Tone as Wood, se ve muy bonito. Es como un cubo de madera. Y, oh, wow, así es como abres la tapa. Wow. Oh, ok. Ah, mira, el primer reloj alebrí, y también está tallado. Tiene muchos detalles, es toda una experiencia. Entonces, aquí viene, vamos a sacarlo con cuidado. Aquí lo podemos ver. Aquí vienen algunos, bueno, algunos eslabones, por si quieres ajustarlo, si quieres ponerle más o menos. Y aquí está el reloj. Voy a mostrarlo primero aquí. Viene en una almohadilla. Muy bonita también. Creo que cuidaron todos los detalles. Ahora entiendo como por qué los tiburones los escogieron. Ok. Primero estoy viendo así como el reloj en general. Ok. Está interesante. Aquí, por ejemplo, en la parte de atrás, dice Tone as Wood, en la parte de aquí donde está el cierre del reloj. Y ahora voy a ir con los detalles que tiene, como la iconografía del reloj. Pero aquí pueden ver. Yo cuando lo compré, lo vi en la página más clara, pero eso también lo entiendo, porque, bueno, los colores en la pantalla siempre se ven más claros que en la vida real. Pero el color que tiene es bastante elegante. Se ve mucho más elegante aquí. Creo que no se alcanza a ver qué tan bonito es cuando lo estás viendo en la pantalla como lo es en persona. Incluso voy a ver si se nota aquí este detalle. Pero, por ejemplo, la pantalla no es 100% blanca. Tiene como un tono, un poco como color crema. La pantalla, tal vez en las cámaras no se alcance a notar mucho este detalle. Pero la verdad es que está muy, muy bonito el reloj. ¡Wow! Cuando tú les escribes, yo los contacté y les dije cuál era el tamaño de mi muñeca, porque yo tengo una muñeca muy delgada y yo soy muy flaco. Estoy... Y creo que me queda perfecto, la verdad. Entonces, aquí está. ¡Wow! ¡Wow! No se me mueve, pero para nada. Está muy... ¡Wow! Está impresionante. Color verde. Yo vengo vestido el día de hoy con un color negro y con un color azul marino. Pues te puede ir muy bien en el día a día, así como el color emprendedor, el color del dinero. Creo que está... Está muy, muy bonito. Ahorita no me arrepiento en lo más mínimo de tener el reloj. Y pues bueno, ahora vamos con el detalle de los elementos que tiene. En un momento más voy a ir a la computadora y voy a analizar qué es lo que dice el código QR para poder ver exactamente cuáles son los elementos. También en la parte de atrás dice Thomas Wood y dice el primer reloj alebrije, The Original Alebrije Watch. Voy a mostrarles un poco lo que aparece aquí. Está muy interesante porque puedes ver las diferentes grecas. Por ejemplo, aquí se ven como unos... unos espirales, unos triángulos. triángulos. También aquí se ven como una especie como de círculos, estos que están aquí que son como unos óvalos. Y tiene... se repite varias veces. Incluso, por ejemplo, aquí podemos ver que hay como una especie de pirámide. Aquí. El reloj tiene muchísimo detalle. Por ejemplo, en la parte de aquí puedes ver estas ondas que están acá. Y aquí también puedes encontrar estos espirales. Y aquí alrededor también tenemos estos diferentes grecas. Los números son maya. Los números no son los tradicionales. No es un número romano. Los números son mayas. También estuve leyendo varios comentarios. Esa parte no la sé completamente. O sea, lo digo abiertamente. No lo sé. Se supone que la maquinaria que tiene el reloj es una maquinaria japonesa. Y que creo que también eso fue como objeto de que muchas personas estuvieran criticando y dijeran no, es que por qué no tiene maquinaria mexicana y cosas así. Pues porque la maquinaria japonesa es buena, ¿no? O sea, yo preferiría que mi reloj tuviera maquinaria japonesa para que me durara más. Me gustó mucho el reloj. Ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir la computadora y que voy a revisar cuáles son los diferentes significados que tiene. ¿Cuál es la iconografía que tiene? Ok, entonces vamos a ver los significados del reloj. Este es el modelo que yo pedí, es el modelo Ceiba y pues aquí están. Una vez que escaneas el código, vienen varias cosas, pasan varias cosas interesantes. Por ejemplo, aquí vienen los significados de mi reloj. Este templo que aparece aquí, el que tiene forma, que aparece varias veces en el reloj, que aparece como una especie de pirámide, dice aquí templo y significa adoración. Después también aparecen estos simbolitos de aquí que eran como unos pequeños ojos que aparecen en el reloj y dice que es una persona o el pueblo. También está este que dice aquí semilla y esta semilla que es la que aparece como alrededor varias veces del reloj, dice que es para la fertilidad. También están estos como espirales y dice que tiene que ver con el borrego o la fuerza. Y también están estos de aquí, son como unos espirales también un poco más pronunciados y dice infinito y aquí aparecen estos símbolos de acá que son como una especie de triangulitos y dice montaña grandeza. Entonces, pues según lo que sé, cada uno de los relojes te cuenta una historia diferente. También tienen este detalle que está aquí que sirve para que tú puedas seguir las fases de la luna. Está muy interesante y es muy especial que tenga tanto significado. Creo que este tipo de producto es para una persona creativa, para una persona que le gusta el tipo de mensajes ocultos, la retórica, si te gusta el cine, si te gustan este tipo de cosas. Yo creo que este es un gran producto para ti. Pues en términos generales yo he utilizado diferentes tipos de relojes incluyendo, por ejemplo, están los smartwatches y todas estas cosas, pero creo que este es un producto muy especial. creo que es algo muy mexicano. Creo que es bastante elegante. Tal vez lo desmerece un poco la cámara, pero cuando tú lo puedes ver en persona es bastante más bonito todavía que cuando lo estás viendo a través de una cámara o a través de unas fotos. Y cada vez voy encontrando más detalles. Por ejemplo, creo, por lo que puedo alcanzar a ver aquí, que brilla en la oscuridad las manecillas. Entonces hay como pequeños detalles que es cosa de ir viendo y probando el reloj, pero tiene muchos, muchos detalles muy finos. Puedes conseguir relojes de otras marcas, tal vez muy caras, incluso un smartwatch o algo así, pero esto no lo vas a encontrar en cualquier lado. Creo que sin ser algo tecnológico, el reloj por sí solo habla y es otro tipo de joya, que eso también es algo que me gusta, porque es un reloj que tampoco es tan tan costoso como podría ser tal vez un reloj Rolex o algo por el estilo, pero el valor que tiene es la historia que te está contando, lo que realmente dice, o sea, saber que traes aquí algo que tiene muchos significados es un tipo de reloj, yo creo, como para una persona creativa, para una persona diferente y para una persona que le gusta mucho México y la cultura mexicana y todas las tradiciones que tiene México. El reloj me costó un poco menos de 250 dólares, algo así como 4,500, 4,700 pesos porque yo lo compré en una promoción especial que había en este Black Friday que hubo, pero creo que vale mucho la pena. 10 de 10 mi calificación, realmente, si eres fanático, si sabes mucho sobre la cultura mexicana de historia, eres creativo, te gustan los diferentes significados, creo que es algo que te podría gustar mucho. ¿Quieres dar un buen regalo para Navidad? Creo que sería una excelente opción. Voy a preparar más unboxing, ya me gustó esto, es un buen pretexto para seguir comprando cosas que sean asombrosas y divertidas y nos vemos en el próximo video. Bye.